Ay, niño No te encuentro Solita por la calle Yo me siento Ay, enamorado Yo me siento Ay, triste solo Yo vi, yo baú Cada día yo te quiero baú Yo vi, yo vi, yo baú Cada día yo te quiero baú Yo vi, yo baú Cada día yo te quiero baú Que no me importa Que no me importa Que a la distancia Ya no se pare Yo recordándome de ti Que no me digas Ay, paraguayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, cada día yo te quiero más Cuando se marea dolores, cuando se quema el damore Cuando se marea su vela, cuando se marea dolores Cuando se marea dolores, cuando se quema el damore Cuando se marea su vela, cuando se marea su amore Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana, yo que lo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta guitarra Que sepa que ya bailamos Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Baila, baila, baila Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila No tiene la culpa Caballo de la chabana Caballo de la chabana Caballo de la chabana Porque muy despreciado Por eso No te perdono llorar Y si amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día, los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a darme Quisiera Quisiera Nunca va de triste ese corazón Volver Nunca va de cerrarme Quisiera 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 Nunca va de tristeza el corazón Por ver, nunca va de cerrarme Y dámela Esta niña que yo quiero Y dámela Esta niña que me muero Y dámela, y dámela Y dámela Esta niña que yo quiero Y dámela Esta niña que me muero Y dámela, y dámela Y dámela Y dámela Esta niña que yo quiero Y dámela Esta niña que me muero Y dámela, y dámela Y dámela Y dámela Y dámela Y dámela Esta niña que yo quiero Y dámela 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 La Baja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay nada más, oh, see my way. Hay como el mío, dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza. Hay nada más, oh, see my way. Ay, oh, see my way. Ay, oh, see my way. Un amor, un amor vivir, llorando y me decían. Las palabras de Dios. Llorando por ti. Es por un amor, un amor, un amor vivir. Llorando, llorando por ti. Oh, 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 oh. Las palabras de Dios. Llorando por ti. Es por un amor. Ay, oh, 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 oh. Yo quisiera. Yo quisiera. Las palabras de Dios. Llorando por ti. Llorando por ti. Llorando por ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Loando por ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está tan fiero Yo la quiero de verdad Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad Yo la camelo Yo la camelo de verdad Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mí ya no me quería que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mí ya no me quería que todo lo puedo ver No tengo yo ¡Suscríbete al canal! 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 Te prometo, te prometo que no volverás Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!